Hay dentro de mí una bella sensación desde que llegaste a mi lado Hay dentro de mí una bella sensación desde que llegaste a mi lado Yo solo pienso en ti, yo sin ti no soy feliz y a mi corazón llegó el amor Qué bonito siento cuando me dices que es tu vida que tú me amas, que me quieres solo a mí Qué bonito siento cuando me dices que es tu vida que tú me amas, que me quieres solo a mí Qué bonitos son tus ojos, qué bonita tu sonrisa, la belleza de tu cuerpo cuando lo mueves me excita Qué bonito siento cuando me dices que es tu vida que tú me amas, que me quieres solo a mí Hay dentro de mí una bella sensación desde que llegaste a mi lado Yo solo pienso en ti, yo sin ti no soy feliz y a mi corazón llegó el amor Qué bonito siento cuando me dices que es tu vida que tú me amas, que me quieres solo a mí Qué bonito siento cuando me dices que es tu vida que tú me amas, que me quieres solo a mí Qué bonitos son tus ojos, qué bonita tu sonrisa, la belleza de tu cuerpo cuando lo mueves me excita Qué bonitos son tus ojos, qué bonita tu sonrisa, la belleza de tu cuerpo cuando lo mueves me excita Qué bonito corazón es estar contigo Qué bonito corazón es estar contigo Qué bonitos sonrisa, la belleza de tu cuerpo cuando lo mueves me excita 245-2atrtlaz uOo-If A eso en take a ti lejos, que yo esaztra de tu cuerpo cuando lo mueves me excita